Tras varias semanas después de la aprobación, esta organización en Pérez de León emitió su posición con respecto al tema. Indican que para nadie es un secreto que el complejo cultural fue creado para promover la cultura. Y ahora en cada sesión municipal es un centro donde reina la incultura y se producen espectáculos que no son dignos. Precisan que para agudizar la crisis y el caos reinante, los profesionales con alcaldesa a la cabeza, veladamente, incluyeron en el presupuesto el 2015 una escala salarial en detrimento de los trabajadores más humildes. Aseveran que según manifiestan los regidores, en su momento, esa escala salarial no fue aprobada en sesión municipal. Afirman que les preocupa mucho cómo el Consejo Municipal no realiza un verdadero análisis e irresponsablemente aprueban los asuntos que les presenta la administración. Que la municipalidad no está respondiendo de la manera que debería ser. Nosotros creemos que el presupuesto es un instrumento importantísimo, si no el más importante que tiene la municipalidad para poder llevar a cabo los planes que tiene. Entonces, en el presupuesto debería analizarse la prioridad y la importancia que tienen esos proyectos y ver qué es más importante y más necesario para el cantón, para de esa manera gastar los recursos, que son siempre escasos, de la mejor manera. El presidente de la Cámara indicó que la organización, por ejemplo, presentó proyectos importantes como la instalación de cámaras de vigilancia y la oficina de promoción turística, pero no se concretan por la falta de recursos. Sin embargo, cuestionan que sí los hay para aumentar los salarios. Creemos que estamos muy preocupados, al igual que mucha gente, y más que preocupados, hemos tenido la iniciativa de presentar proyectos a la municipalidad y de participar en las iniciativas de desarrollo que se dan en el cantón. Y sí, nos deja un sinsabor ver cómo se deciden gastar los recursos de un cantón que está prácticamente estancado, ver el espectáculo que se da en el consejo, en el complejo cultural. Otro punto al que hizo referencia el dirigente y cuestionó fue el tema del impuesto a licores, que se aumentaron significativamente y no se sabe en qué se invierten los recursos. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va este cantón? Vemos, por ejemplo, que se hacen cambios en la ley de licores, que son cambios promovidos por la iniciativa municipal en una comunidad como Pedregoso. Antes había solo una patente, ahora hay cuatro patentes. Y esos recursos que se recogen con esas patentes, ¿en qué se están gastando? ¿En qué se decidió gastar en el presupuesto esos recursos? ¿Están bien orientados el consejo y la alcaldía? Creemos que no. En la Cámara esperan que la municipalidad y el consejo se trabajen por el pueblo y en proyectos de impacto.